El líder ambiental Oscar Zampallo señala que es preocupante la convocatoria que hizo Ecopetrol para la socialización del nuevo piloto de extracción de yacimientos no convencionales llamado Platero, ya que el departamento atraviesa por altas cifras de contagio por COVID-19. Vemos con preocupación el lanzamiento el día de hoy, 8 de julio, en el municipio de Puerto Wilches, específicamente en los corregimientos del Pedral y Puente Sogamoso del proyecto piloto de investigación integral Platero, que va a realizar en conjunto la empresa Ecopetrol y ExxonMobil. Nos sentimos preocupados por la situación que vive el departamento de Santander ante el colapso de la red hospitalaria, pero vemos como Ecopetrol hace 8 días firmaba un supuesto pacto por la vida para prevenir la aceleración del contagio del COVID-19 y hoy promueve una actividad masiva en dos puntos en medio de una situación crítica en el departamento y en la región del Magdalena Medio. Acordémonos que la muerte por la enfermedad del COVID-19 está presente en la región del Magdalena Medio y en Santander. De manera enfática, el líder rechazó este diálogo que se llevó a cabo, ya que no hay participación de las comunidades que, según él, se verán afectadas. Segundo, rechazamos este diálogo en medio de esta pandemia, en medio de esta situación crítica, porque no vemos cómo se está garantizando una real participación de las comunidades a estas instancias o a estos supuestos diálogos territoriales. Continuamos con nuestro rechazo, continuaremos ejerciendo obeduría y denunciando estas situaciones y rechazamos el inicio de estos proyectos pilotos en medio de una situación tan dramática y caótica como vive el departamento de Santander. No a los pilotos de fracking en el departamento, no a los pilotos de fracking en la región del Magdalena Medio. Oscar Zampallo rechaza a los pilotos de fracking que se llevarán a cabo en la región del Magdalena Medio.